Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida, en esta ocasión conoceremos Playa del Carmen Quintana Roo, acompáñame. Playa del Carmen es una de las playas más cosmopolitan de todo América y que atrae a muchísimos turistas por sus increíbles paisajes y atractivos, acompáñame a conocer. Pasar unos días en este paradisíaco lugar te reiniciará la vida por completo, ya que sus hermosos amaneceres y atardeceres y además de la calidez de su gente te atraparán y te dejarán enamorado. Hoy por hoy es sinónimo de fiesta, lujo y diversión, además de colocarse como uno de los mejores lugares turísticos de toda la Riviera Maya. Es uno de los lugares que debes de conocer en tu visita a Playa del Carmen es la famosa Quinta Avenida, que este es un lugar muy hermoso donde puedes pasear, degustar algunos antojitos típicos de la región o incluso comprar recuerdos para tus familiares y amigos. Y no solo eso, ya que en esta famosa avenida podrás encontrar bares, hoteles y donde pasar la fiesta increíble y que sea un viaje inolvidable. Además podrás pasear en familia y amigos y apreciar el espectáculo que cada noche se ofrece en el lugar. Atrévete a disfrutar del atardecer al pie de la playa, que te dejará enamorado. Incluso muchos de los turistas de este lugar aseguran que apreciar un amanecer y ver como la ciudad se pinta de luz es una experiencia única en su vida y recomiendan ampliamente que se realice por todos los visitantes a Playa del Carmen. Además la flora y la fauna de este lugar es muy exótica y única en todo el país. Atrévete a conocer este increíble lugar y te aseguramos que vivirás la mejor experiencia de tu vida. Y bien amigo, ¿qué te pareció esta cápsula de Playa del Carmen Quintana Roo? Si tú quieres viajar con tu familia o amigos, contáctate con nosotros y te daremos las mejores promociones. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje.